Punto 550 Ideo Omnia sustineo proter electos Todo lo sufro por los escogidos Utrevisis saluten consecuantur Para que ellos obtengan la salvación ¿Cuál es un Cristo Jesús que está en Cristo Jesús? Buen modo de vivir la comunión de los santos Pide al Señor que te dé ese espíritu de San Pablo Punto 560 Nuestro Padre y Señor San José Es maestro de la vida interior Ponte bajo su patrocinio Y sentirás la eficacia de su poder Punto 561 De San José dice Santa Teresa En el libro de su vida Quien no hallare maestro que le enseñe oración Tome este glorioso santo por maestro Y no errará en el camino El consejo viene de alma experimentada Síguelo